El terminal Alameda ya cuenta con placas de cobre antimicrobiano. La iniciativa impulsada por ProCobre y Turbus busca reducir el contagio de enfermedades e innovar en los usos del metal rojo. Todos los años tratamos de hacer pilotos en los cuales busquemos puntos donde se pueda potenciar y beneficiar a la comunidad con las características antimicrobiales del cobre. Ya se hizo en educación, en los hospitales, en el transporte, en el terminal Alameda. Entonces siempre estamos buscando aspectos donde el principal producto que tenemos en nuestro país beneficia a la salud de la gente y el cobre es vida. Y eso es importante que también lo internalicemos como chilenos. Cada cajero atiende un promedio de 500 personas diariamente. Entonces el índice de contagio es alto y estas láminas protegen bastante. Si hacemos una proyección del año, pasan en este terminal alrededor de 15 millones de personas, un poco menos de la población completa de Chile. La instalación de 24 monederos de cobre en las cajas de atención al público busca educar a la gente sobre los beneficios de este mineral y sus diversos usos para la vida cotidiana. Muchos nos han preguntado y hay algunos folletos también informativos que le damos a los pasajeros. Y a muchos les parece muy novedoso y necesario. Me parece muy bien la iniciativa de los cajeros, que pongan el cobre a los cajeros, ya que somos el país que es el transportador de cobre. Me gustaría eso sí, que hubiesen más iniciativas en ese aspecto. Ayuda a eliminar las bacterias que tiene la moneda en general y además me parece genial que podamos utilizar el cobre. Chile tiene que saber utilizar esos recursos que quedan acá, darle un uso correspondiente y adecuado también para la salud también de los chilenos. Esta es una iniciativa pionera en la industria del transporte terrestre. Es una iniciativa además, se puede asimilar a lo que existe en los terminales aéreos y utilizarlo en algo tan cotidiano como es la compra y venta de un pasaje.